La noticia de que el alcalde Roberto Briseño habría viajado a Uruguay y se ausente durante una semana de sus labores como autoridad ha merecido el cuestionamiento de algunos sobre todo porque se da en un contexto por la crisis de desabastecimiento de los programas sociales. Sin embargo, el primer regidor, Carlos Guzmán Gaona, no es de esa opinión y refiere que el alcalde tuvo que viajar porque estuvo ya previsto con meses de antelación. La parte cultural quiere entrevistarse con algunos doctores, creo que va a estar el señor Mujica, el presidente de Uruguay, que han pactado una reunión para que venga la Feria del Libro, si no me equivoco, en diciembre. Ahora, ¿qué le parecía el momento propicio de ambos para poder hacer este viaje? Teniendo en cuenta la crisis que previene la municipalidad, primero por el tema del desabastecimiento de los programas populares. Yo lo que tengo entendido es que esta cita ya estaba pactada durante hasta meses, tal vez, ya con el señor Mujica. Tal parece que para el regidor Guzmán Gaona, con el cambio de funcionario, se ha solucionado el problema del desabastecimiento. Aunque en la práctica el problema persiste y no tiene una autocrítica sobre su papel de fiscalización. ...en la gerencia pertinente. ¿Ustedes recuerden quién es la gerencia anterior de desarrollo social? Hubo cambios al respecto y ahora posiblemente va a haber más cambios, ¿no? Regidor, la gestión no hace ni un mea culpa por este tema de desarrollo. Obviamente, obviamente que hay culpa, hay culpa en la gerencia. Según las madres de familia que se han entrevistado con el gerente municipal, el gerente les habría dicho que desconocía que existía desabastecimiento en los comedores populares. Cuando le preguntamos si alguna vez inspeccionó el almacén del programa alimentario, refiere que los visitó en el mes de enero, que como no es su comisión, ya no volvió a inspeccionar. Razón por el cual jamás se percató de un posible desabastecimiento. El mes de enero, ya estaban complementados. ¿Pero regidor desde enero hasta fecha? No, al inicio visité. No es mi comisión también, caballero, pero visité para ver, sí, la responsabilidad. Pero las noticias están constantemente sobre el desabastecimiento. ¿Y usted como teniente alcalde no se ha ocupado, interesado en visitar las condiciones del almacén? Yo por lo que digo, el mes de enero he visitado. Había desabastecimiento justo cuando vino la representante del ministerio del MIDIS, ha venido gente del ministerio del MIDIS, se vio para la compra, compra inversa, tantas cosas, de ojueles, etc. Y bajé con ella. Si algo nos queda claro es que el regidor aún no asume su papel como tal, que es de fiscalizar a la actual gestión y tener una actuación pusilánime frente a la crisis que atraviesa la gestión municipal. ¡Gracias!